Atención porque los polos vamos a tener que escaparnos del ratón gigante que está aquí dentro. Vamos a darle al quesito este y podemos entrar. Atención porque estamos en el laberinto quesuno. ¡Mira qué paredes! Esto es un laberinto que está hecho todo de queso. Y hay un ratón por ahí que se ve que no le gusta el queso porque en cuanto entras va a por ti. Cuando pasemos de aquí... ¡Míralo, míralo! ¡Es ratín! Es ratín ratonero. Míralo, míralo. Cuidado, ¿eh? Bueno, si ratín te pilla, te deja seco, ¿eh? Pero ¿y cómo vamos a pasar? Si está todo el rato aquí... Por la otra salida. Hay dos salidas. Esta es una y la otra está aquí. No, hay dos entradas. Bueno, dos entradas o dos salidas. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? El queso verde es una vida extra que vale 28 Robux, creo. Pero no nos va a hacer falta, creo. La cuestión es que para escaparse de aquí hay que encontrar pistas, trozos de queso, unas llavecitas y cosas así. Entonces, hay que abrir alguna puertecita. Estuvimos jugando ayer y no conseguimos pasarnos el juego, ¿eh? O sea que... Vamos a ver si lo intentamos hoy. Voy directo. Oye, 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 oye. ¿Dónde está? Me persigue, me persigue, me persigue. Tengo una idea, chico. ¡La cosa gorda me persigue! ¡No! Me ha pringado. Me ha pringado. Me ha pringado. Me ha pringado como un cochinete. Tengo que empezar otra vez. Bueno, por lo menos me lo he llevado, ¿eh? Mira, yo si quieres puedo hacer de cebo y... Oh, Maribel se ofrece a hacer de cebo. Pues Sala, vete por el otro lado. Cuando venga por mí os aviso y salís. Vale. Corre, corre, Dani. No viene aún. ¡Corred, corred! Sé dónde está la llave verde. Oye, aquí no tengo el ratón, ¿eh? Creo. ¿No? No, yo no lo tengo. Pues estará yendo a por alguien. ¡Ah! ¡He visto el ratón y tengo dos quesos! Ya grita, van por ahí. Atención, porque tengo la llave verde, ¿eh? La hemos pillado. Subamos las escaleras. Ah, bueno. Un truquito. Para llegar aquí, entras por la entrada de la izquierda y siempre tienes que ir a la izquierda. Y llegas aquí, ¿vale? Siempre a la izquierda en cada bifurcación. Vámonos, Dani. Eh... Parece que vaya a aparecer por aquí el conejo, iba a decir. No, por ahí no. Dani, ven. Tenemos que entrar aquí. Esto está oscuro, pero es por aquí, ¿eh? ¿Pillad el queso este? Dos quesillos. Eh, no. Ah, bueno. Aquí hay una puerta, ¿eh? Aquí está la puerta del candado azul. O sea, si pillamos la llave azul hay que venir aquí, ¿vale? Sigue a tu marcha. Eh... Hemos caído. Hemos caído como canelos aquí. ¡Eh! La puerta verde está aquí. Lo bueno es que sales de ahí y llegas a la puerta verde. No salió. Puerta verde. Vale, atención. Atención porque hemos atravesado la puerta verde. La cosa se ve borrosa, como si viviéramos una televisión chunga. Y aquí hay que poner un código de cuatro dígitos que será... Tres. Pues dos. Ocho. Dos. Cuatro. Ocho. Tres. No. Pues entonces al revés. Tres. Ocho. Tres. Cuatro. Dos. Lo tenemos. Lo tenemos. Esto está muy oscuro, ¿eh? Ojo. Hay como... Lamparitas en la oscuridad, ¿eh? Y vamos súper lentos. Se va muy despacio aquí, ¿eh? Es como un sueño chungo en el que vas lento. Atención porque estamos... Pasando por el túnel chungo de las lamparitas. Una cosa, una cosa, Dani. No pilles el queso, no pilles el queso. Antes de tocar el queso, pillar todo lo demás, ¿eh? Yo ya lo he pillado. Es que en cuanto tocas el queso, desapareces de aquí, ¿eh? Y aquí... Ojo, porque aquí hay una puerta, ¿eh? ¿Veis esta puerta? Sí. Que no se puede pasar. Pues luego se puede. ¡Ah! ¿Habéis pillado el queso? Sí. Yo sí. Ahí está, ¿veis? He tocado el queso y he aparecido aquí otra vez. ¿Y ahora qué? Pues ahora sabemos que aquí falta un trozo de madera. ¿No? ¡Salta! No podemos ir a la ciudad. Aquí estaba la llave de azul, ¿eh? A ver, viene el conejo, iba a decir. La rata viene, ¿eh? ¡No, no, no! La rata, la rata. ¡La rata! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tus pitos? Dime. ¡La rata, la rata, la rata! ¿Te han pillado la rata? ¿Has prigado? No. Sígueme. Atención. A ver. ¿Me has seguido? Voy por aquí. Me voy a ver si encuentro queso por ahí. Voy a ver si encuentro... Te he encontrado uno. Bueno, una cosa. Aquí hay otro queso. Tengo cuatro trozos de queso. Tengo cuatro trozos de queso. ¿La ves? No, no te los detecta, eh. Ya lo sé. Hay que... Para escaparse hay que limpiar los nueve trozos de queso. ¿Eso lo sabéis o no? Bueno, oigo la rata, eh. Oigo la rata. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¡Ay! Uy, 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 uy. ¡No lo he encontrado! ¡Cuidado! Vamos. ¡Sígueme! Vale, vale. Oye, tiene un olfato la rata que es alucinante, eh. No, no se detecta con la nariz. Oye, ¿dónde estáis? Yo voy a hacer eso de... Olfato. De la... ¿Naridez, dónde estás? Me acaba de pillar la rata de fría. ¿Has pringado? Sí. Extra. Seguid vosotros, eh. Vamos allá. Seguimos. ¿A dónde has ido? Yo me he ido por el otro lado porque tengo que encontrar la... Oye, tío, la rata esta es muy pesada. Tenéis que encontrar el tablón. La rata es muy pesada, eh. Tenemos que encontrar la puerta roja. La he encontrado. ¿Dónde? No sé, es que no sé. Creo que estaba cerca de... Maybel, ¿qué haces ahí? No atraicas la rata. Deja que se vaya. Hay que encontrar la puerta roja. Creo que estaba en este lado, eh. Ahora voy por aquí. Volve. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Me voy por aquí. Ostras, he visto... He visto la rata irse. Hay la leche, hay la leche. Cuidado. Ahora por aquí. Hay unas puertecitas pequeñas por las que te puedes meter y la rata... Mira, esta. Aquí hay una puertecita... ¡Eh, la puerta roja! Sí. Mira, viene por ahí, viene por ahí. ¡Ya! No capes por aquí, eh. Pero ahora iré por otro huevo. ¡Corre! No pasa nada. Saco la llave roja y entro. Vale. ¡Ah, chicos! Chicos, ¿qué pasa? ¿El tablón? ¿Pilla el tablón? Yo ya lo he pillado. Eh... Yo no he pillado el tablón. Ahora hay que ir a la puerta verde. ¿Tenéis la puerta verde? Tengo el tablón. Vale. ¿Dónde está? Está ahí fuera. Pero nos podemos ir por este lado, tío. Pero por ahí vendrá. Chicos. Bueno, yo me voy a ir. Yo sé a dónde está la puerta verde. Ya, ya. Y yo... Tengo súper localizados. ¡No! La rata. Me persigue. ¡Ah! ¡Me persigue la rata! ¿Por qué me haces esto? Zona segura, vamos. He llegado a la zona segura. ¡Aribel! Uy, uy, uy. Oigo la súper rata por ahí, ¿eh? Súper rata. ¿Dónde está? Bueno, otro truquito es subirse aquí. Si te subes aquí, la rata no te puede pillar. ¿La puerta verde? ¿Por qué teníamos que volver a la puerta verde? ¡Voy a ir a la puerta verde! Estoy en la puerta verde. Ah, vale, vale, vale. Voy a esperar. La puerta verde había que ir para... Es por aquí. Vale. Puerta verde. ¿Viene la rata? ¡Viene la rata! ¡Ja, ja, pringada! ¡No puedes pasar! ¡Hola, papá! Hola. ¡Entremos! ¡Ya! Hemos vuelto a entrar en la puerta verde porque... Porque yo, Eva, me lo has leado. ¿Y ahora qué oye? ¿Qué hace? ¡Ah! Aquí, una vez has pasado por aquí, esto ya está libre. Esto que antes había como una barrera, ya se puede pasar. Entonces tenemos que entrar aquí. Yo ya estoy aquí. ¿Dónde? Aquí arriba. ¡Ah! Estás ahí, Maribel. Esto es un poco más difícil que los hobbies, ¿eh? Porque es muy estrecho y... ¡Ya, eso es muy... ¡No! Me vuelto a caer. Te caes fácilmente. Es un poco difícil esto, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Uh, uh, uh! ¡Nos vamos! ¡Shh, shh! Hay que poner la tabla. La tabla. Atención porque hemos conseguido pillar todos la llave azul. Y ahora ya, si alguien no llega al final, lo sentimos mucho, pero aquí no esperamos a nadie, ¿eh? A ver, tenemos la llave azul. ¿Os acordáis de dónde estaba la puerta azul? Sí. Pues vamos para allá. Habrá que bajar, ir a la zona segura. ¡Seguidme! ¡Corred! Si viene la rata, no le hagáis caso. Viene detrás, pero no le hagáis caso. ¡Vámonos! ¡Seguidme! ¡Sin parar! Al que le pille, que se fastidie. ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto soy! He dado la vuelta. Viene la rata, ¿no? ¡Uy, la leche que viene ahí! Viene por ahí. ¡Rápido, subid! ¡Subid! ¡Subid! ¡No, estamos todos! Vale, ahora por aquí. Por el hueco. ¿Marí, por dónde va? Por el hueco. ¿Por dónde está el queso y aquí? Por el hueco. Entramos. ¿Y ahora qué? Ah, por aquí. Ocho a nueve quesos. ¡Yo solo tengo seis quesos, tío! Y yo cuatro. Creo que hay que darle al botón este, ¿no? ¿Le habéis dado? ¡Vamos! Pues corred. Hay que bajar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues viene la rata. ¡Viene la rata! ¡No! Que nos pille, que nos pille, que nos pille. Yo me voy por aquí. Voy a intentar llegar a la zona segura. ¡Qué paro! Tenéis que intentar llegar a la zona segura, ¿eh? A mí me faltan quesos, tío. Me faltan quesos. Pero si no consigue toda la piel, ¿no puede salir? ¡Claro! Eh, no sé. Voy a ir por aquí. A ver, ¿qué pasa? Espero que la rata no me pille. Eh, vale, vale. Aquí no. Aquí no. Aquí no. ¿Te ha pillado otra vez? ¡No! ¡No! ¡Rata! Papi, voy a ir contigo, a ver si... No te lo aconsejo, no te lo aconsejo. A ver, llave roja, venga. Que me escapa. Llave roja. Aquí es lo del tablón, tío, pero ya lo tenemos. Tenemos que ir a la llave. Eh, chupala, cuidado. Cuidado que está ahí. Uy, Maribel, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vale. Eh... Vámonos. Vámonos. En fin. Vale. Para activar eso había... La rata, ¿me te sigue? No, no, déjame no. Me ha pillado. Me ha pillado la rata. Me he brindado como un cochino. Tengo que perrar. Tengo que perrar. Antes de ir a por las llaves, voy a intentar pillar todos los trozos de queso que hay. Y si me matan, pues no pasa nada. Sí. Porque lo importante es tener todos los trozos de queso. Si no, no para llegar al final, ¿sabes? Son nueve... En total son nueve trozos de queso. Tenemos que hacer muchas cosas y ya no me aclaro. Esto es un laberinto de queso que, ojo, eh. ¡Un queso! ¡Ah, llevo siete de nueve! ¡Uy, siete de nueve! A ver, si tengo siete de nueve y donde está Evan, ¿hay? ¿Está el octavo? ¿No, Evan? Sí. Me faltará uno. Siete de nueve. Me falta uno. Y tenéis que ir a ocho de lo que nombrás. ¡Ocho de nueve! ¡Ocho de nueve tengo! Yo también. Es que estoy encerrado aquí en la roja. Ocho de nueve. Estoy pensando qué hacer. ¿Qué está el contador? ¡Actívalo! ¿Activo el contador y qué? Sí, ¡actívalo! ¿Y salís? Sí, salgo yo. ¿Pero cómo llego yo a esa puerta? Ah, pues tienes que llegar antes de treinta minutos. Treinta segundos. Treinta segundos. ¡Activado! ¡Bien! ¿Podéis salir? ¡He salido! ¡Vamos! ¡Ir a la zona segura! ¡Rápido! Bueno, yo voy a ver si puedo llegar. ¡Eh! A ver. Hay un caso. Vale. Voy a intentar llegar, ¿eh? No sé si lo conseguiré. No, por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. O sea, por el otro lado. Por aquí, tal vez. O nueve de nueve. ¿Qué va a caer? Nueve de nueve. Oye, oye, oye. Me voy a quedar en el soñado, ¿eh? Oye, oye. Oye, oye, que no estoy encontrando el sitio y se va a acabar el tiempo. ¡No sé dónde está! La puerta de esa tumba. La rata me está persiguiendo la rata. ¡Bátame! Si quieres. Pero no me vas a matar. No encuentro el sitio ese. Me ha matado. Kaneluski tiene nueve, ¿eh? Y yo también tengo nueve. Tengo nueve. No encuentro esa puerta asquerosa. Esa puerta asquerosa no la encuentro. Yo creo que se ha acabado ya. Tenemos que saber cómo llegar a la puerta esa del tirón. Porque si no es imposible. Mira, espera. Aquí está la cosa esta. Ay, va al otro lado. Pasa. Vale, vale. Esto es por donde hay que caer. ¿Vale? Entonces haces así. Vienes por aquí. Pero claro, ahí está la llave verde. Y eso pasa para allá. Pasa para el otro lado. Tenemos que ver dónde va la cosa esa. Entonces será por aquí. ¡Eh, ya lo sé! ¡Es aquí! ¡Ya tengo el portal aquí! ¡Es aquí! ¡Viene la rata! ¡Viene la rata! ¡Escúrate! ¡Viene la rata! Vale. A ver. Vale, a ver. ¿Qué pasa, Eva? Estoy delante del portal. ¿Ya? Sí, tengo nueve de nueve. Aunque me haya matado una vez el rato. Ah, bueno. Lo bueno es que si te mata la rata, pero ya tienes los nueve quesos, te puedes escapar. Sí. ¡No, no, no! ¡Me rata! ¡Me rata! ¡Me rata! Tengo que volver al sitio. Otra vez. No, papi. Hola, ¿qué hay? Me voy para arriba. ¿Qué estás haciendo? Otra vez. Me voy para arriba otra vez. Creo que ya sé lo que tengo de hacer, ¿eh? Pero... Vale. Atención porque máxima concentración, ¿eh? ¿Para allá? Vale. ¡Corre! ¡Corre! ¡Shh! ¡Callar, callar! Vale, hay que seguir la cosa esta. La cosa esta se mete por ahí, entonces yo tengo que ir por aquí. ¡Ay, la rata! ¡Ay, la rata! ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da la rata! ¿Podéis atraer a la rata? Para que no me agobie. ¡Bájale, lo tengo, vamos! Pillo el queso. ¡Pillo el queso! ¡Lo tengo! Tengo el queso, Maribel. Maribel, tengo el queso. ¿A dónde te lo fui? Eh... ¡No, la rata! Vale, decía la rata. No, 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 decía la rata. Y ahora, ahora... ¡Ay! Aquí está, aquí distrayendo la rata. Calma, calma. Tengo el último queso. ¿Dónde tengo que ir ahora? Maribel y yo vamos a intentar salvarnos. Vamos, aquí Kaneluski ya ha completado el juego. Vamos. ¡Sígueme, Mari! ¡Corre! Yo... Yo también... No me preguntes dónde voy porque no lo sé. Aquí es donde estaba el último queso. Y ahora tenemos que encontrar la puerta esa donde pone los quesos que tienes. Ay, la leche, que por aquí no es. ¡No, última puerta! ¡Está aquí, Maribel! ¡Maribel, está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¿Por qué no puedo entrar? Ahora. ¡Sí! ¡Emplema concedido! Se te ha expulsado de esta experiencia. Has completado el juego. ¡Bum! Hemos vuelto a entrar al juego para despedir el vídeo. Lo bueno que tiene este juego es que puedes crear servidores gratis y entras con seis amigos. Creo que son siete el máximo de jugadores, ¿no? Sí. Y bueno, pues nosotros nos hemos creado uno para los cuatro porque si no, no había manera de entrar juntos. Dejadnos un like, suscribíos a Los Polos si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Uyuhuu! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!